Baila esa minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanda, y no puedes esperar que te des. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party. Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Bip, bu, ba, mamuta, leña para el carbón, leña para el carbón. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party. No quiero ser una chica que le gusta el humón, que le gusta el humón, que le gusta el humón. Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea Lumbú, se menea Lumbú La que es una chica que le gusta Lumbú Que le gusta Lumbú, que le gusta Lumbú Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea Lumbú Se menea Lumbú Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga La que es P-U-PA, mamuta Deña para el carbón B-U-PA, mamuta Deña para el carbón Baila esa minifalda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Deña para el carbón, mamacita Deña para el carbón, en el party Deña para el carbón, mamacita Deña para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex Gracias por ver el video.